La vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella. Soy su amigo el político José Rivero de Varinas, Estado Varinas, Venezuela y aspiro a ser gobernante para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y producirles bienestar y deleite. Nuestro planeta está enfermo y es urgente que nos unamos en un solo esfuerzo para salvarlo, por lo que he decidido ayudar a la ONU y a los gobiernos de todos los países, estados y ciudades a salvar a nuestra madre naturaleza y alcanzar la prosperidad y la paz con los objetivos de desarrollo sostenible y la declaración de los derechos humanos antes del 2030. Desde lo local, ya que para acabar con la pobreza, el hambre, las desigualdades y lograr una buena salud, bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, energía no contaminante, trabajo decente, crecimiento económico, industria, infraestructura e innovación, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acciones por clima, vida submarina, vida de ecosistema terrestre, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas y que se cumplan los derechos humanos, solo se pueden alcanzar desde las ciudades o municipios, por lo que necesitamos alcaldes bien preparados, ya que son los responsables número uno de salvar a la humanidad. Por lo mencionado anteriormente, he decidido cursar el Diplomado de Políticos de Valores que está organizando la Federación Internacional de Ciudades de Valores AC, personas, empresas y organismos que nos apoyan totalmente becado. El Objetivo de Desarrollo Sostenible de 4, meta B de 120 horas de capacitación, valorado en 60 mil pesos mexicanos, comprometiéndome a asistir todas las clases los martes de las 16 a 18 horas de México y realizar todas las actividades que nos encarguen los cervales. Para probarlo y estar preparado para ser un gobernante profesional útil, de valores, de conocimiento y habilidades para lograr la prosperidad y la paz de los ciudadanos. Recuerden que la vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella.